Amigos de Lucha Libre AAA, qué gusto saludarlos directamente desde Osaka, Japón, donde este fin de semana tendremos actividad por parte de la compañía en una alianza que está haciendo con la empresa CLIT y el elenco de Lucha Libre AAA, las estrellas de Lucha Libre AAA, ya llegaron. ¿Qué tal y cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimo gusto, no sabes, el placer, la emoción de estar aquí contigo, mi Robert. A parte de todo, en tierras niponas, la tierra del sushi, la tierra del ramen, y ahora se viste de gala para presentarnos y traernos un maravilloso show. La verdad, no hemos descansado, ya estamos dándolo todo, y nos acompañan talentazazazo. Yo ya estoy muy emocionada porque llegue el día de mañana y ver y presenciar esa maravillosa lucha. Pues nos vamos con todo, ¿no?, de quienes están por acá acompañándonos. Es correcto, a ver, las estrellas de la AAA, que llegan a dos shows, Osaka, pero en unos días más nos vamos a Tokio, a la capital, porque es el segundo show. ¿Quiénes nos acompañan de Lucha Libre AAA? El primero de ellos, apenas hace menos de 10 días, regresó al evento de televisión que es El Hijo del Vikingo. Todo el mundo quería ver El Regreso del Hijo del Vikingo, y aquí en Japón ya lo van a tener, pero lo reciben junto con Shima y con Ricochet. Justamente eso quería destacar porque es una emoción para mí presenciar lucha, y aparte de todo, El Hijo del Vikingo, que sabemos la manera en la que lucha, el estilo que deja todo, y les tengo que confesar porque yo soy aquí la que les va a confesar varias cositas, está nerviosísimo porque semejante... Bueno, va a tener oponentes que lo van a medir con todo. Ricochet viene a darlo todo. Bueno, aparte, no solamente es el primero, El Hijo del Vikingo, uno de los que se ha convertido en cara de Lucha Libre AAA, que se ha convertido en estandarte de Lucha Libre AAA, que ha ganado ya el Campeonato Latinoamericano de la compañía, y que está creciendo no solamente en Estados Unidos, sino que es la segunda vez que viaja este año a la Tierra del Sol Naciente. Octagon Junior. Y ya, esto te lo tengo que decir, nos levantamos con todo para... No saben, se supone que iba a ser un entrenamiento leve semejante que me metió. Y con dieta, mantiene la dieta. Sí, claro, claro, porque eso sí, antes de llegar, se echó su ensaladita, o sea, tuvimos que hacer una parada estratégica para que él se alimentara de una manera... La verdad tengo que decirlo, es uno de los más disciplinados, ¿eh? Sí, si ustedes están viendo que se atraviesan, es porque literalmente estamos en Dotomul, es la zona de Osaka, es como el Times Square de Nueva York, es como el Main Street de Las Vegas, es la parte principal de Osaka. De hecho, atrás de nosotros, como pueden ver, tenemos a la figura representativa, seguramente todos ahí en casita lo saben, el corredor. Es correcto, y que es el Glico, que es una de marca de dulces muy famosas aquí en Japón, que son como caramelos, y es precisamente, es el mero downtown de Osaka donde nos encontramos. Pero aparte, si seguimos hablando de gente que llega de Lucha Libre AAA, Jesse Quinn de Las Xotas. Madre mía, porque desde que los vimos en el aeropuerto, emocionadísimo. Sí, él tiene un poder de decreto impresionante. No saben ahorita cómo va a luchar. Trae sus alas, trae sus alas desde México. Esas son ganas de representar México con todo. Y finalmente, y obviamente importantísima, reconocidísima aquí, sabemos que vivió cinco años en Japón. Es un ícono de la lucha.